Hola chicos y chicas, espero que estén super que bien, se preguntarán cómo así aparecí así de la nada y cómo me desaparecí así de la nada, pues hoy en este video les vengo a comentar por qué me desaparecí de los videos y por qué vuelta retomaré lo mismo, pues resulta que me desaparecí de los videos en YouTube porque, no sé, a veces sentía que no tenía el apoyo suficiente de ustedes, pero realmente me di cuenta que sí tengo el apoyo de ustedes porque me estuvieron preguntando por qué la falta de mi ausencia, la falta de mi ausencia les, creo que les afectó un poco, yo qué sé, si es que les afectó bien, si es que no, me da igual, no mentira, no, 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 verdad, no, sí, sí me afectó porque dije, yo estoy haciendo esto porque me gusta, pero también quisiera que la gente me vea, me escuche, sepa que yo existo, que yo existo, maldición, y pues creo que sí saben que existo, por eso es que varias personas me han solicitado que haga videos y que regrese de nuevo a YouTube. Ahora, en este video les vengo a pedir disculpas, muchas disculpas a todas esas lindas personas que me han sabido apoyar, ya las que no, pues, por allá, pero bueno, les pido disculpas a ustedes chicos y chicas a los que han sabido ver mis videos y estuvieron pendientes de mí y les agradezco de todo, todo corazón, pero el día de hoy no solo es para pedir disculpas ni para explicarles el motivo, sino también para hacer algún, ah, responder unas preguntas que varias personas me hicieron para que hable en el siguiente video, o sea, en este video. Ok, y vamos con la primera pregunta, y la primera pregunta dice así, ¿qué tal tu año nuevo? Pues, por cierto, creo que mi último video fue en diciembre y no subí video en enero, y pues, feliz año nuevo a todas esas personas que están viendo el día de hoy, espero que les vaya bien, ¿no? A pesar de cómo va empezando este año, pues, espero que les vaya bien, ¿no? La segunda pregunta dice así, dice, ¿qué opinas acerca de lo que ha pasado de enero a marzo? Pues, déjenme decirles que yo, yo opino que es una situación fea la que hemos estado pasando todos, 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 absolutamente todos, los países, en especial porque iniciaron con eso de la... Disculpen, chicos, nunca falta el togargajo que me sale de la garganta. Bueno, siguiendo respondiendo sus preguntas y su pregunta, yo pienso que es algo complicado, ¿no? Porque nadie estuvo listo para esto de la tercera guerra mundial, y más por esto del COVID-19, el coronavirus, que empezó en China, supuestamente, porque hay unas contradicciones que dicen que este virus fue creado en Estados Unidos, pero otros dicen que fue creado en China, pero realmente yo así, ese rebulicio yo no lo sé. Yo aquí, en mi país, Ecuador, estoy pasando una situación difícil, es decir, ninguno de mis familiares ni de las personas que yo estimo demasiado se han contaminado, pero creo que mi país está súper mal, está súper mal. Esperemos que pronto acabe esto, que todo sea la voluntad de Dios, obviamente todo es la voluntad de Él. No podemos decir que sí, mañana acabará, o decir que este día se termina, no. Nosotros no tenemos la capacidad de saber y decir ese tipo de cosas sin saber qué nos viene a futuro. Así que, pues, esperemos que todo salga muy bien. Y a todos, a todos, les deseo mucha suerte y bendiciones a todos, a todos, a todos. La tercera pregunta es, ¿qué opinas de la tusa? No sé qué es eso, pero yo pienso que la tusa son de los que sale de los maíz, esa tusa del maíz, cuando pelan y sale la tusa. Bueno, acá en Ecuador le llamamos tusa. Y si es que me dicen de la canción de Karol, del Karol G, Karol G, y de Nicki Mijan, Mijan, por ahí he escuchado que dicen Mijan, porque supuestamente son famosos ya de Nicki Minaj por la canción. Y pues yo opino que es una canción, o sea, súper chévere y todo, pero no es de mi agrado, no es de mi agrado. O sea, ponen en las antros y todo, ponían, porque ahora con esto del coronavirus no hay cómo salir a ninguna parte. Y pues, me agradaba la canción, pero no mucho, o sea, muy poco para decir que me agrada la canción, que amo la canción. No, 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 no. Que supuestamente esta canción ayudó a las personas heterosexuales salir del clóset, pero es pura patraña, esa gente es bien imbécil, nada más. La cuarta pregunta dice, ¿Cómo está tu mascota? Pues mi mascota no está... ¿Se acuerdan que había hecho un video tag de la mascota con mi gatito? Y pues resulta que mi gatito ya no está aquí conmigo, pues está en una parte mejor. Esperemos que esté muy bien y que donde quiera que esté, donde quiera que esté, esté súper bien, ¿no? Mi gatito ya no está conmigo, espero que esté bien. Bueno, espero que esté bien, maldición. Esta pregunta no debí responder a esta pregunta. La pregunta número 5 dice así, ¿Piensas crecer como youtuber? Pues la verdad ese siempre ha sido mi sueño, crecer como youtuber, ser alguien grande, o sea, ya no tan reconocido de llegar a los... al millón de suscriptores, pero sí quisiera que la gente me reconozca, que aprecie mis videos, más que aprecie mis videos, más que ser un youtuber. Quisiera ser alguien que les motive, alguien que les saque una sonrisa, más que todo eso que ser un youtuber, ¿no? La pregunta 6 dice, ¿Cuántos tatuajes tengo? Pues la verdad es que en mis últimos videos vieron que tenía dos tatuajes, pero me había hecho uno nuevo aquí, no sé cómo mostrarles, aquí. Este es un tatuaje nuevo, y pues te digo que tengo tres tatuajes. ¿Qué pedo conmigo? ¿Por qué no puedo sacar los dedos? Bueno, tengo tres tatuajes, amigo, tres tatuajes, nada más. La pregunta número 7 dice, si sé bailar twerk, o sea, twerking, morder las nalgas, o sea, de arriba para abajo, de un lado, aplaudiendo, yo qué sé, pero, no sé, creo que sé, y a la misma vez no sé. Allí tenemos que intentar, a ver si es que puedo o no puedo. La pregunta número 8, me dice así, ¿Qué recomiendas para bajar de peso? Lo quiero para sorprender a mi pareja. Pues, esa es una pregunta que te voy a responder súper sincero, súper sincero. Creo que el método que tú necesitas es amarte a ti mismo tal y como eres, porque mira, si es que tú no te quieres como eres, nadie más lo hará. No puedes hacer algo para alguien, si es que tú no te sientes conforme con eso, no puedes dar gusto a otra persona. Si tú te amas tal y como eres, tienes que aceptarte. Nadie puede cambiar lo que tú eres, y mucho menos puedes cambiar por alguien. Tú eres como eres, y si es que te ama, te amará así como eres tú. No debes darle gusto a esa persona solo porque te dice que estás gordo y debes bajar de peso, pues, no. Amate tal y como eres porque desde ahí empieza el amor amándote tú mismo. Amándote tú mismo, amándote tú primero y luego amas a alguien más. Y si es que alguien te pone reglas sobre tu cuerpo, pues, eres tú el que manda. Ya si es que aceptas o no, pues, bajarás de peso. Y si es que no, pues, tomarás mi consejo de amarte a ti mismo tal y como eres. Y si es que esta persona te pide esto, pues, déjame decirte que esta persona no es para ti, lo lamento, pero no. La pregunta número nueve dice, Venezuela o Colombia? Pues, déjame decir que nunca he estado en los dos países, conozco a gente de ambos, de ambos países de Venezuela y de Colombia, pero prefiero Ecuador. obviamente que mi país es porque nunca he viajado por esto, maldición. La pregunta número diez dice así, ay, ve, diez, no, la pregunta número diez dice así, la situación más fea que me haya pasado a mí en el colegio. Pues, yo creo que la situación más fea que me haya pasado a mí en el colegio fue cuando, cuando vi a alguien que yo quería demasiado y que supuestamente me quería, se estaba besuqueando con otra persona y pues, ay, no sé, se me rompió el corazón, se me rompió horrible que me fui corriendo pero llorando cuando me vio todo el colegio llorando, o sea, y creo que todo el colegio sabía que yo era pareja de aquella persona, pero, no supieron, no supieron hacer nada, o sea, más que mis amigas solo darme consuelo y pues, nada más, yo pienso que esa es la situación más fea. Ah, aparte que me caí también por hacerme hecho el sabroso, por así decirlo, me caí de tres escaleras, así ya bajando por suerte lo último, imagínense si es que me caía de todas esas escaleras y hubiese quedado pendejo, pendejo total, pero, creo que ya soy pendejo de naturaleza, así que, eso ya no importa, así o qué. La pregunta número 11 dice así, ¿cuál es tu videojuego favorito? Pues, yo pienso que mi juego favorito es Resident Evil y Crash Bandicoot porque son los únicos juegos que he podido jugar porque uno como es pobre no puede comprarse las otras consolas nuevas que salen como la Xbox, la Playstation 3, Playstation 4, ya mismo ha de salir la 5, yo todavía tengo la 2 y pues, solo he jugado esos juegos y pues, ah, también el de Lara Croft, Lara Croft, Tomb Raider, esos juegos también son buenos, o sea, los que son de aventura, más de aventura, porque Resident Evil es de aventura, pero terror, pero es algo, es algo genial, es algo genial. La pregunta número 12 dice así, si ves a alguien que te gusta, ¿cómo le coqueteas? Pues, yo creo que sería algo como... no sirvo para coquetear, discúlpenme, la pregunta 13 dice así, dice, ¿qué le dirías a alguien que te quiere pero tú no a él o a ella? Pues, déjenme decirles que he vivido esta situación, pues, yo lo único que le he dicho a esa persona es que yo no soy bueno para él o ella, pues, siempre le he dicho que prefiero que me conozca de fondo, de fondo, como realmente soy y que no solo se fije en una apariencia física porque, obviamente que una persona dice, yo veo los sentimientos pero uno se enamora primero es por los ojos, o sea, no manchen, nadie ve el corazón y los sentimientos primero, sino el físico y pues, lo que le he dicho a esa persona es que lo primero que tiene que hacer es conocerme perfectamente bien para que sepa lo que está queriendo o lo que está deseando pero en ese caso le dijera que no se haga daño ni se haga ilusiones conmigo pero le lastimo solo como un amigo o como una amiga nada más porque no quisiera que hacerle daño prácticamente hacerle daño, ¿no? Creo que es la manera más sutil de decir a alguien que no te gusta pero esa persona te quiere a ti La pregunta 14 dice así ¿Crees que habrá otra película de la era del hielo porque ya debieron morir en la última? Así que yo no sabría qué responderte porque yo también he pensado lo mismo que el meteorito debió caer y aplastarle a esta pinche gente a ese pinches animales ya debieron estar extintos porque si es que se dan cuenta ahí salen las arigüeyas y las arigüeyas no son de algo prehistórico así que no tengo la menor idea de seguro si sale la era del hielo última debería ser la muerte de los animales lamento dañar sus infancias pero deben morir deben morir porque esos chamacos no pueden seguir vivos pues la era del hielo esa era del hielo no dura mucho porque luego llegan los cavernícolas creo no sé bueno disculpen la ignorancia yo de eso si no sé nada pero yo creo que si debieron haber muerto ya la pregunta número 15 y la última dice apoyas a la comunidad lgbti pues déjenme decirles que yo si apoyo esa moción porque porque yo no soy quien para juzgar a las personas no soy quien para decirte cómo tienes que vestirte no soy quien para decir a quién debes gustar y de quién debes gustar no soy quien para darte órdenes ni para decirte qué es lo que tú prefieres pues no soy nadie no soy nadie más que sólo una simple persona que apoya todo lo que tú puedes ser todo lo que tú tienes planeado todo lo que tú piensas ser en un futuro yo qué sé cuenta conmigo porque si supieras que si yo fuera tu amigo apoyara todo lo que tú hicieras no así que si es que eres de la comunidad LGBTI pues te apoyo pues yo te apoyo porque creo que un buen amigo hace eso más que apoyar y dar un buen consejo y decir lo que está bien lo que está mal pero cualquier cosa que esa persona tenga pensado tiene que tiene que hacerlo no que hacerlo no y sólo sirve como persona nosotros apoyarles a aquellas personas nada más perdón este acabo de entrar mi sobrino iba a salir en el video por eso lo empujé para ello discuten pero bueno y bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado espero que sí les haya gustado porque realmente estoy un poco oxidado y tengo un poco de timidez en otra vez grabarles un video pero créanme que eso lo voy a superar y voy a seguirles teniendo contentos con otro video lamento mucho me haya desaparecido me disculpo otra vez espero me sepan perdonar disculpar y pues espero les haya gustado el video no olviden darle like suscribirse en el botoncito de acá abajo donde quiera que esté acá abajo y pues compartir con sus amigos y espero les haya gustado mucho 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 bendiciones a todos que les vaya muy muy bien y recuerden que nunca nada en esta vida dura más de mil años algo es pasajero solo es